Las olas y el viento y el frío del mar El frío de tu alma me hace tiritar El tiempo y la arena no me dejan ver Eres una ola muy pronta a romper Tiritando, caminando por la playa Veo la espuma de tu amor desvanecer Y es por eso que he jurado no amarte Hasta tanto me devuelvas tu querer Las olas y el viento y el frío del mar El frío de tu alma me hace tiritar El viento y la arena no me dejan ver Eres una ola muy pronta a romper Tiritando, caminando por la playa Veo la espuma de tu amor desvanecer Y es por eso que he jurado no amarte Hasta tanto me devuelvas tu querer Las olas y el viento y el frío del mar El frío de tu alma me hace tiritar El tiempo y la arena no me dejan ver Y es por eso que he jurado no amarte Gracias.